¡Suscríbete! 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 Pero también en este servidor existe de que puedes poner tu contraseña así directamente Y después espacio y la contraseña directamente Y pues nada chicos solamente para registrarse solamente lo que tendrían que hacer también O si lo quieren hacer más fácil pues solamente es la contraseña, espacio y la contraseña Y ya que lo hagan chicos ya a la hora de volver a entrar al servidor de nuevo Si te sales y vuelves a entrar pues solamente tienes que poner la contraseña Que pusiste al inicio solamente una vez y ya les va a lobear chicos Y pues nada, solamente lo que tienen que hacer Y listo, ya van a poder jugar en este servidor Espero que les guste, chicos, en este caso me cambié el nombre Porque, pues básicamente Creo que ya estaba registrada la cuenta Y esa, me pasa en veces de que A la hora de meterme en un servidor, pues crean La cuenta con mi nombre, no pasa nada, chicos Solamente les voy a comentar de que si algún día se encuentran Alguien en un servidor, no se confían mucho De que sea yo, tal vez no sea yo Muchas veces intentan pasar por mi, así que pues nada Solamente les quiero decir De que pues en veces no soy yo Y pues si les pide algo Una ayuda o algo, pues no se confían mucho, chicos Obviamente yo cuando estoy jugando con los suscriptores Yo aviso por Twitter y mis redes sociales O si no estoy en directo, así que pues nada, mucho ojo con eso Y pues nada, chicos, yo me despido, cuídense mucho Espero que les guste el video, dejen su like Para traernos videos así, así que pues nada, chicos, yo me despido Cuídense mucho, adiós Y como lo prometido es deuda Vamos a saludar a todos los suscriptores Que me siguieron el día de hoy Y pues nada, chicos, un saludo a Miguel Fierros También un saludo a Jacar Yacarlo, un saludo a Gonzalo Cero L Un saludo a lo que diciendo Eduardo TV Un saludo a Sensei LOL Un saludo a Beto MI Un saludo a Rax Reader Un saludo a Jordi Bautistas Un saludo a Ángel Gamer 18 Un saludo a lo que diciendo Emi Jiménez Un saludo a lo que diciendo Axel Daniel Un saludo a lo que diciendo Isaac Nicolás Un saludo a Frank Y un saludo a José Arias Les quería recordar también Que la gente que esté dando like Que esté dando RT Dependiendo de cómo lo tome O sea, de repente voy a saludar a los que estén apoyando Con sus likes Con sus RT A todos los estados que yo ponga Al igual que también pues de repente Voy a saludar también a la gente de Facebook Voy a saludar en sí a toda la gente que me siga En mis otras redes sociales Que las tendrán en la descripción Así que les conviene, chicos De estar activos en esas redes sociales Y más que todo Yo creo que es una forma bastante Pues se puede decir que De saludarlos Y la verdad se me hace bastante genial Y por nada, chicos Síganme en mis redes sociales Las tendrán en la descripción Síganme en Facebook En Twitter Y en todas que las tendrán en la descripción Así que por nada, chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que si es G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero